¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay me llevas en Portugal. Lo que me tapa, ha hecho amor, dejando cariores en el amor, que enviaron con mi corazón. Amén. 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 razón que cuando hablo yo contigo y a mí me engaña mi corazón que cuando hablo yo contigo y a mí me engaña mi corazón out the way out the way out the way Música ¡Suscríbete al canal!